La entrada de La Cava, ¿obedece a la tonda de penales? No, no porque nunca pensamos en llegar a penales, porque si pensaba en penales, ponía dos defensores. La idea de Matías y de Sabarino era, Bello estaba cansado, Soteldo estaba calambrándose y quisimos jugar por banda porque teníamos dos delanteros con juego aéreo físicamente fuerte y bueno, la idea tanto de Matías como de Sabarino era jugar por banda y centrar, que era una de las maneras que pensamos que se podía dar, pero nunca pensando en los penales. ¿Tácticamente por qué cree que le costó tanto al equipo, sobre todo el primer tiempo, con muchas transiciones directas de Canadá? Porque ellos se cerraban bien, armaban ahí un triángulo, no dejaban conectar a Cáceres, que era la idea para que les llegue la pelota a Jangel o al mismo Brujo y bueno, ellos hicieron un buen trabajo ahí, nos presionaban por banda y nos costaba esas situaciones de juego. Con el gol también nosotros lógicamente, cuando empezás a atacar, empezás a buscar, se generan espacios y bueno, lo pudimos empatar, creo que jugamos con una selección que es competitiva y es muy fuerte. Lo hemos hablado muchas veces, obviamente duele, pero el objetivo es el Mundial, en septiembre con Bolivia y Uruguay. ¿Qué cosas se llevó a esta Copa? Sí, ese objetivo nunca estuvo de lado, lógicamente a medida que íbamos avanzando en Copa América, uno va soñando la bronca de irte sin perder un partido en los 90 minutos. Eso significa que el equipo va creciendo día a día, va teniendo mucho carácter, mucha personalidad, por momentos muy buen juego y bueno, esto nos tiene que servir para seguir con la fe intacta y ya pensar en pocos días en lo que viene a eliminatoria, que es el gran sueño creo de todo el fútbol venezolano. Ocho, ¿cuáles fueron las últimas palabras en el vestuario ya para finalizar esta Copa América? De tu parte a los jugadores. Orgullosos de ellos, hicieron un torneo increíble, que tenemos que tener la cabeza bien arriba, la fe bien intacta, porque nos viene un semestre muy importante para el fútbol venezolano, así que bueno, que descanse, que vuelvan bien a sus clubes y que ya en poco tiempo pensar en septiembre, que nos vienen dos finales más y bueno, con la fe intacta de ese sueño que tenemos todos. ¿La convivencia y la exigencia que ha podido sumar en la Copa América? ¿Le ayudan para los objetivos? ¿Que tiene un semestre que tiene el equipo realmente interesante? Totalmente, yo lo he dicho antes de la Copa América que quería tener esta convivencia y quería tener a los jugadores para seguir afianzando ideas, para estar juntos y bueno, creo que hemos estado a la altura, creo que se ha hecho una buena Copa América, duele irse sin perder un partido en los 90 minutos, bueno, están los penales, así que me voy muy contento con los muchachos.